hola qué tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como pudieron ver en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando este interesante canal de Maribel y Landon espero que lo esté pronunciando bien y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este interesante canal y bueno antes de iniciar el análisis les quiero pedir una disculpa ya que me vengo recuperando de una enfermedad y bueno me cuesta trabajo respirar entonces a veces me quedo sin oxigenación sin respiración y me cuesta trabajo hablar les pido su atención y sobre todo su comprensión vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer cuánto tiempo tienen subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y también conocer qué tan activo se encuentra el canal y con base en toda la información al final del vídeo vamos a realizar un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a iniciar conociendo cuánto tiempo tienen subiendo contenido a este canal y bueno aquí como pueden apreciar su primer vídeo lo subieron apenas hace 8 meses y al día de hoy tiene más de 15 mil visualizaciones el segundo con 1400 el tercero con 6600 hace 8 meses y su cuarto vídeo también hace 8 meses con 3600 visualizaciones es decir es un canal relativamente nuevo apenas tiene 8 meses y le está yendo bastante bien ahora vamos a ver y conocer qué tan activo se encuentra el canal y como pueden ver su vídeo más reciente lo acaban de publicar hace cuatro días y ya tiene más de 7000 visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace 13 días con más de 3700 visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace un mes con más de 29 mil y su cuarto vídeo más reciente también hace un mes con más de 23 mil visualizaciones como pueden ver es un canal bastante activo en dos meses han subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que es un canal bastante activo ahora vamos a ver y conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular se llama cómo nos conocimos y al día de hoy tiene más de 2 204 mil visualizaciones y un mes que lo subió el segundo vídeo más reciente hace 5 meses con más de 61 mil reproducciones el tercero con más de 46 mil y su cuarto vídeo más reciente hace 7 meses con más de 36 mil visualizaciones como pueden ver es un canal que ha crecido bastante en muy poco tiempo ahora vamos a ver y conocer si están subiendo vídeos cortos a su canal y como pueden ver también han subido vídeos cortos por ejemplo el más reciente con más de 4900 visualizaciones el segundo con más de 1400 el tercero con más de 10 mil el cuarto con más de 12 mil y su quinto vídeo corto más reciente con más de 21 mil visualizaciones como pueden ver es un canal bastante interesante vamos a ver ahora qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí en este portal nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que ella al día de hoy tiene 267 vídeos disponibles 41 mil 400 suscriptores más de 11.9 millones de reproducciones que el canal se creó en los eeuu el 27 de diciembre del 2022 que se encuentran en el ranking número 2612 en los eeuu y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver y apreciar y como todo canal obviamente han tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han reducido el número de suscriptores en un 72.5 por ciento menos versus el mes anterior y en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días se han suscrito a su canal 2100 personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores y como pueden ver también y como todo canal han tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido en un 42.7 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo superan las 867 mil visualizaciones vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación aquí como pueden ver vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil porque recuerden que es así como youtube nos paga el cpm es decir el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 867 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y obtener un promedio de las visualizaciones monetizadas y nos da un total de 433 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y recuerden que el cpm es lo que youtube nos paga a todas aquellas personas por cada mil visualizaciones y va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores se obtiene el cpm en esta ocasión les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro son mentira inclusive muchos youtubers también dicen que los cálculos que yo les muestro son mentira que difícilmente youtube puede pagar más de un dólar por cada mil visualizaciones y en esta ocasión les voy a mostrar algunos vídeos de mi canal ya que al día de hoy tengo más de 2600 vídeos disponibles y todos y cada uno de ellos tiene un cpm diferente por ejemplo este vídeo me está generando al día de hoy 8.39 dólares por cada mil visualizaciones este 8.48 este 8.93 este otro 9.76 dólares por cada mil este 9.78 y por si fuera poco este vídeo me está generando más de 12.7 dólares por cada mil es decir mis queridos amigos que de manera general mi canal tiene un cpm promedio de entre 8 y 12 dólares por cada mil visualizaciones sin embargo en esta ocasión no lo voy a multiplicar por un cpm igual a mi canal solamente lo voy a multiplicar por un cpm promedio de 5 dólares por cada mil visualizaciones y según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy al mes alrededor de 2 mil 169 dólares por tener más de 867 mil visualizaciones en los últimos 30 días y aquí como pueden ver y apreciar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal al mes serían 217 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 3500 dólares y como pueden ver y como pueden apreciar el resultado del cálculo se encuentra dentro de estos dos valores es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble y por si fuera poco les voy a mostrar y comprobar cuánto yo estoy generando en mi canal ya que hay muchas personas que dicen que esto de crear contenido para youtube no es negocio y les voy a mostrar que a pesar de que mi canal tiene muy pocas visualizaciones como pueden ver este tiene 14 179 57 17 cuánto me está generando o bien más bien cuánto me generó en el pasado mes de septiembre con 751 mil 300 visualizaciones en total me generó más de 2092 dólares esto se los muestro mis queridos amigos para que ustedes vean que estoy comparando manzanas con manzanas y peras con peras ya que aquí les estoy diciendo que este canal con 867 mil visualizaciones pudo haber generado más de 2169 dólares y aquí yo les estoy diciendo que yo con 751 mil visualizaciones mi canal me generó más de 2092 dólares esto para que se motiven mis queridos amigos a crear su propio canal que vean que es un negocio bastante rentable y por si fuera poco les voy a mostrar cuánto me generó otro canal en el pasado 25 de octubre al 4 de noviembre del 2021 es decir en nueve días con 1.1 millón de visualizaciones este canal me generó más de 10 mil 580 dólares aunque ustedes no lo crean mis queridos amigos y amigas ahora este dato lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico y también muchas personas que me ven se encuentran en méxico en pesos mexicanos al tipo de cambio 2169 dólares ya que el tipo de cambio está en 1764 serían alrededor de 38 mil 279 pesos lo que según mis cálculos podría estar generando este canal de maribel y landon al día de hoy por tener más de 867 mil visualizaciones en los últimos 30 días espero que les haya gustado el análisis si así fue no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal los invito a que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación